Bueno, hoy estamos terminando una etapa de cambio de cañería troncal ahí en el sector. Digamos que va a quedar tapado, ya instalado, unos 500 metros de cañería. Y se va a hacer una etapa posterior de 300 metros más en la parte de arriba de las calles del ferrocarril de la avenida El Molino. Eso va a quedar todo terminado hoy ya, en la parte baja. También complementa esto, señalización que se ha aplicado en el sector. Sí, así hicimos una primera etapa de 13 manzanas que no tenían nada de señaléctrica de calle. Eso va, ya están instaladas y bueno, vamos a hacer tres etapas más que van a estar también en los próximos meses concluidas. Bueno, también nuevos espacios que va a haber allí en el barrio. Sí, en el barrio El Molino venimos trabajando en dos proyectos para llevar juego y espacio saludable al barrio. Así que bueno, estamos definiendo eso ya, pero muy pronto también calculamos tenerlo en el lugar. O sea, definitivamente va a ser en estos meses. Exactamente, va a estar en estos meses. Realmente vamos a estar, estamos trabajando ya y estamos viendo presupuesto y todo y diferentes opciones para poder llevar al barrio. ¿Lo mismo se va a hacer en algún sector del centro? Así es, bueno, una plaza que se viene trabajando hace un tiempo ya que es la Plaza de la Democracia en el barrio El Balcón. Una plaza que estamos trabajando de cero y la vamos a terminar, calculamos también en los próximos meses. Está en el barrio El Balcón, una de las rotondas principales ahí. Y bueno, llevamos la iluminación a finales del año pasado y ahora estamos urbanizando y tratando de armar una plaza en ese sector. Esto se complementa con otras obras en el centro, ¿no? Se me viene a la memoria ahora parte del cine, ¿no? Sí, parte del cine. En el cine estamos haciendo todo lo que son trabajos de pintura del cine en la parte interior. Y también estamos haciendo trabajo de vereda en espacios públicos. Por ejemplo, en el corralón municipal, acá en una cuadra de la avenida San Martín, estamos haciendo todo el trabajo de vereda también para mejorar el tránsito y la visual a los vecinos. Bueno, ¿pasada la temporada la proyección del año, Bruno? Bien, digamos, tuvimos mucho inconveniente con el tema climático de lluvias. Hemos tenido tormenta muy fuerte y mucho daño en las calles. Estamos trabajando en estos momentos en diferentes barrios. Por ejemplo, tenemos una motoniveladora trabajando con una cuadrilla en el barrio Villa Gloria y otra en el barrio El Molino. No llegamos, obviamente, por el tamaño de la localidad, llegar después de una lluvia al otro día a estar en todos los barrios y en todas las calles. Pero estamos trabajando y calculamos también la próxima semana regularizar esa situación, que la verdad que está relativamente crítica con la lluvia fuerte que hemos tenido. Hemos tenido varios destrozos de calle y lugares.